¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! Presentó una denuncia penal contra el gobernador Manzur. Juan Manzur, gobernador. Tucumán tendrá su centro de convenciones en la rural. Fernanda Rodríguez, Ministerio de Justicia de la Nación. Crearán un equipo especializado en violencia intrafamiliar. Osvaldo Jaldo, vicegobernador. Respondió a críticas de la oposición sobre la gestión de gobierno. Enrique Romero, subsecretario de Tránsito Municipal. Multaron al vecino que arrojó basura en la Plaza Alberdi. Fernando Juri, presidente subrogante de la legislatura. Se lanzó un torneo de fútbol inclusivo. Eduardo Verón Guerra, concejal capitalino. Presentó un proyecto para proteger el Parque 9 de Julio. Para que las víctimas de estas bandas puedan reconocer lo que le ha sido sustraído, hoy se abrieron los depósitos donde están todos los elementos que encontraron tras los 48 procedimientos realizados antenoche. Procedimientos realizados para desarticular dos bandas que atacaban a viviendas, por lo que la justicia ordenó un megaoperativo del que se secuestraron autos, motos y distintos elementos del hogar. Mostrar para que la gente, en primer lugar, conozca que se ha hecho un procedimiento y se han secuestrado estos elementos. Las personas que se consideren víctimas de estos hechos delictivos, en primer lugar, el motivo de la exhibición de las motos y de los vehículos, es a los fines de que puedan identificar, quizás en algunos casos, hayan visto estos vehículos merodeando o los vehículos hayan estado participando en el hecho de que fueron víctimas. Y con respecto a los elementos secuestrados, a través del personal del ESIF vamos a hacer un listado completo, un inventario detallado, por ejemplo, los Smart TV, ponerle los números de serie, el modelo, marca, todo eso, datos que son importantes y de ahí vamos a pedir al Ministerio Fiscal que lo cuelgue en la página web para que pueda ser consultado. Yo les pido un poquito de paciencia porque tienen que entender que es muy grande la cantidad de secuestros y hay que hacer todo el inventario y control y detallar esos elementos. Tras participar junto a autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo de la provincia en la supervisión de obras de la red cloacal que se llevan a cabo en España al mes 600, el presidente de la sociedad Aguas del Tucumán, Fernando Baratelli, sostuvo que ya rige la tarifa social. Sí, todo esto va en un marco de una revisión tarifaria, no tan solo implica una revisión de lo que se cobra y cómo se cobra, sino la implementación, como usted dice, de la tarifa social. Así que eso, nuestra gente ahora está trabajando para aplicar la resolución dentro de nuestra tarifa. Lo que sí es cierto, nuestra tarifa es baja. Nosotros tenemos un costo bastante bajo en relación al resto del país, lo diría en Sudamérica, somos uno de los costos más bajos que tenemos en tarifa y el servicio se nos hace muy difícil mantenerlo con una tarifa tan baja. ¿A partir de cuándo las boletas ya llegarían con la modificación del precio? Bien, estamos en el cuarto semestre, hay facturas que ya salieron con tarifas viejas y ahora se tienen que actualizar y salir ya a partir de estos últimos bimestres con la tarifa nueva. La innovación es que pasa a ser de bimestral a mensual, es importante que el usuario sepa que ahora va a haber una tarifa mensual. Que en el impacto mensual se va a ver también una disminución, porque bueno, está dividida en dos la tarifa. El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la legislatura, José María Canelada, presentó en sede penal de tribunales una denuncia contra el gobernador Juan Manzur por no haber reglamentado 22 leyes aprobadas por el Parlamento. Lo hemos hecho porque de manera sistemática ha decidido no reglamentar las leyes que sanciona esta legislatura. Además de eso, también he presentado un planteo de inconstitucionalidad contra los fueros en Tucumán, porque lo que ha hecho el oficialismo con el Código Procesal Penal es claramente un exceso. Es un exceso que lo que hace es impedir que sean investigados los funcionarios públicos. Entonces, si no planteamos la inconstitucionalidad de los fueros, difícilmente esa investigación pueda avanzar. Y para que ustedes tengan una idea de lo que estoy hablando, desde que asumió Manzur, hay por lo menos 22 leyes que debía reglamentar en plazos de 30, 60, 90 días y no lo ha hecho. Al no reglamentar las leyes, ¿qué es lo que hace? No genera los mecanismos para que esos derechos que se han creado efectivamente sean disfrutados por los tucumanos. Y si ustedes piensan, por ejemplo, Tucumán tiene la primera ley de lucha contra el Alzheimer de la Argentina. Sin embargo, esa ley aún no se aplica porque el gobernador no la ha reglamentado. Pensar que no se ha reglamentado la ley de adicciones es gravísimo. Todos sabemos la situación que atraviesa Tucumán. Entonces, lo que nosotros queremos es que la justicia avance porque el gobernador ha cometido un delito, que es el abuso de autoridad, que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público. El gobernador Juan Manzur y demás miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo de la provincia participaron del acto de inauguración de una nueva edición de la Expo Rural. También el primer mandatario provincial adelantó que en ese lugar se construirá un centro de convenciones con fondos de la provincia. Una exposición que lleva 53 años en forma ininterrumpida. Y bueno, y esto lo dijimos nosotros el primer año de gobierno nuestro. Que mientras nosotros estemos al frente del gobierno en la provincia de Tucumán, todos los años íbamos a estar presentes, íbamos a acompañar. El gobernador firmó un convenio con la sociedad rural de la provincia. ¿En qué consiste el mismo? Bueno, este es un convenio por el cual se va a remodelar todo el predio de la sociedad rural de Tucumán y se va a hacer un mega centro de convenciones, algo que Tucumán necesita y necesita mucho y fundamentalmente para un evento muy importante que tiene que ver con un congreso mundial vinculado a la caña de azúcar. Esto se va a hacer el año que viene. Y hemos acordado que el gobierno de la provincia va a prestarle recursos a la sociedad rural para que ellos puedan hacer esta obra de infraestructura. El gobernador hoy ha dado a conocer al legislador Canelada que ha presentado una acción judicial penal en su contra porque hay más de una veintena de leyes que no han sido reglamentadas. ¿Hay alguna justificación para ello? No, no sé, bien, digamos, pero ya lo va a ver el fiscal, digamos, no estoy muy al tanto, digamos. En un evento que contó con la participación de legisladores provinciales y representantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, hoy se desarrolló en la legislatura un foro para presentar el proyecto sobre la necesidad de contar con un equipo judicial especializado en violencia intrafamiliar y abuso sexual. Este es un anteproyecto de ley modelo que vinimos a presentar hace un mes o dos meses aquí a Tucumán. Nos ha recibido en pleno toda la legislatura. Es un proyecto que se trabajó en una comisión muy federal. La idea es generar una arquitectura judicial nueva que permita dar una respuesta más adecuada a lo que son los procesos de judicialización de los temas de violencia intrafamiliar, abuso sexual y violencia institucional. ¿Cómo pensar un sistema que le permite a los jueces ser más eficientes? Es lo que se ha planteado. Y en eso se genera un sistema con un colegio de jueces que es especializado, que tiene, no fragmenta más y que atiende un único conflicto con sus dimensiones civiles y penales, que crea normas procesales particulares para esta especial situación. Lo que hacemos es disminuir la mora judicial, generar inmediatez del juez, generar un conocimiento más completo. Y eso le permite tomar otro tipo de decisiones con otro tipo de calidad y con otra inmediatez. En medio de reuniones que el gobierno provincial mantiene con autoridades del gobierno nacional para definir el presupuesto 2019, el vicegobernador Osvaldo Jaldo salió al cruce de cuestionamientos realizado por la oposición. Sí, yo lo que creo que hoy, más que crítica al gobernador Juan Manzur, los dirigentes de Cambiemos están cuestionando la posición que tiene el gobernador respecto al gobierno nacional. Y nosotros, en ese sentido, vamos a seguir defendiendo los intereses de la provincia. Nosotros vamos a seguir defendiendo el fondo SOJA. Para eso, el día miércoles hay una sesión de cámara, hay convocada una sesión de cámara para avanzar sobre la derogación del decreto de tal manera que los recursos de la SOJA vuelvan a la provincia y vuelvan a los municipios. Y esto molesta mucho a Cambiemos. Y hoy veo con preocupación que dirigentes de Cambiemos y fundamentalmente delegados que están en diferentes áreas e instituciones que hayan salido a cuestionar, también delegados que han sido puestos por decreto. Esto muestra a la clara la pobreza institucional y la pobreza política que tiene Cambiemos en la provincia de Tucumán. Yo les sugiero a estos delegados de las diferentes instituciones que se dediquen a trabajar en sus reparticiones, que los servicios están dejando mucho que desear en la provincia de Tucumán. Multaron y secuestraron el auto del vecino que arrojó basura el domingo pasado en la Plaza Alberdi. Desde que Alfaro asumió, creó la Agencia de Protección de Espacios Públicos, por la cual se han erradicado muchísimos basurales y se han eliminado casi la mayoría de los carros de tracción a sangre que levantaban y arrojaban basura a su vez en distintos puntos de la ciudad. El ciudadano ha venido muy arrepentido, ha pedido disculpas al Intendente y ha pedido disculpas a todos los vecinos de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Así que ya ha abonado la multa, una multa de 7.000 pesos. El vehículo está secuestrado acá en la repartición, como quedan secuestrados todos los vehículos que arrojan basura acá en la repartición, motivo por el cual el juez le ha fijado 30 días de arresto al vehículo, ya está el vehículo acá en el galpón. A partir de este momento vamos a usar el WhatsApp que teníamos para denuncias de doble estacionamiento, obstrucción de rampa, obstrucción de garaje, lo vamos a utilizar para que la gente saque fotografías de los vehículos que arrojan basura. Nosotros con esa foto vamos a proceder al secuestro de esas unidades y obviamente a labrarles las actas de infracción para que abonen la multa que fije el juez por arrojar basura. El primer torneo de fútbol inclusivo de la provincia hoy fue lanzado en la legislatura tucumana. Realmente una gran satisfacción. Bueno, ustedes pueden ver colmado hoy este lugar del poder legislativo en esto que es el fútbol inclusivo, ¿no? Que permite a chicos con discapacidad y sin discapacidad integrarse a una sociedad que muchas veces los excluye, ¿no? Creo que uno de los mayores inconvenientes que tenemos para la inclusión en la sociedad es el egoísmo y la individualidad que a veces existe. Así que hoy damos un puntapié inicial fundamental en todo esto, que ya lo venimos haciendo, ya lo hicimos también con los profesionales de básquet femenino, que eran básquet para discapacitados. Así que bueno, creo que esta es la apertura que tiene el poder legislativo hacia todos los sectores de la sociedad. Para proteger el patrimonio cultural de los tucumanos y especialmente el del Parque 9 de Julio, el concejal Eduardo Berón Guerra presentó un proyecto. El Parque 9 de Julio en 1916 lo regala la Nación Argentina a la ciudad de San Miguel de Tucumán. Casualmente para revalorizar la ciudad. Como un hito histórico, el gran arquitecto Carlos Tain nos deja un parque que es uno de los mejores parques del mundo y es el espacio verde urbano más grande del norte argentino. Eso tenemos los tucumanos. Hoy está en un estado deplorable. Faltan muchísimos de esos elementos arquitectónicos y escultóricos que hacían del valor del parque. Como todos saben, hace poquito desapareció la estatua, la meditación. Bueno, desde Fuerza Republicana, en el bloque de concejales, presentamos un proyecto para que el Intendente Alfaro nos informe cuáles son y en qué estado está la investigación de la desaparición del estatua. Y desde Fuerza Republicana lanzamos la campaña de proteger el parque entre todos. Mire, el Rosedal, por ejemplo, es un caso típico. Había 1.500 rosas plantadas en el Rosedal desde siempre, porque eso es una hondonada que el arquitecto cuando la piensa, con el calor de Tucumán, al darle el calor, el sol a las flores, desde la hondonada salía el perfume de las rosas y era para alegrar el ambiente, alegrar al que está sentado o caminando por la pérgola. Bueno, todo eso desapareció. A pesar de la dura situación por la que atraviesa la economía de Tucumán, hoy los productores conmemoraron su día. Bueno, hoy estamos conmemorando el Día del Agricultor. En realidad no tenemos nada para festejar. Estamos atravesando la peor crisis de la historia de los productores. Pero no podríamos dejar de pasar por alto un día tan especial como este. Sobre todo, agasajar y apoyar a aquel productor que vive en su finca en el campo, en el último rinconcito de nuestra provincia, de nuestro país, haciendo lo que sabe, trabajar. Y nosotros los productores, durante décadas, durante siglos, porque podríamos hablar y homenajear a los que no están también, acompañamos a todos los gobiernos que estuvieron de turno de distintas banderas políticas. Nosotros hacemos lo que sabemos, trabajar, acompañar a cualquier gobierno de turno en la economía provincial y nacional. ¿Qué tal cómo le va? Duro partido, dura prueba para San Martín. Este domingo desde las 13.15 en Liniers, el equipo de la Ciudadela se medirá con Vélez Arfil en un partido, de esos que se dicen de seis puntos. Un San Martín que mantendría la misma alineación. Forestelo aún no confirmó el equipo, pero no habría demasiados cambios teniendo en cuenta la cantidad de lesionados que tiene el plantel de San Martín a lo largo de estas primeras jornadas de la Superliga. Vélez San Martín, el domingo entonces, para seguir muy de cerca este partido importantísimo para el presente futbolístico del Club de la Ciudadela. Bien, el de Boca ya pasó, ya está, ya hay que dejarlo atrás, hay que rescatar las cosas buenas que hicimos y bueno, pensar en el partido de Vélez, que es un rival diferente, que no tiene quizá los jugadores de nombre que tiene Boca, pero sí tiene un funcionamiento que ya lo tienen manejando hace bastante tiempo y bueno, es un partido en donde vamos a tener que ser muy inteligentes para también saber aprovechar las situaciones que tengamos y poder traernos un buen resultado. Sí, creo que para nosotros son todas unas finales, tenemos que sumar puntos, pero también tenemos que estar tranquilos que si ganamos un partido salimos de todo el quilombo que hay abajo y tenemos que estar tranquilos por eso, no desesperarnos, no pensar que estamos en un mal momento, un mal momento van a ser a mitad de año cuando termine el campeonato, entonces nos tenemos que preparar para este partido que viene y sacarlo adelante. Daniel Bustos, presidente del Atlético Concepción, ¿tiene que ser este año ya el año del ascenso de Atlético Concepción? La verdad que en Atlético Concepción el segundo puesto es un fracaso, sí o sí tenemos que trabajar para ascender, creo que tenemos que hacer con mucha humildad que no pase lo que nos pasó el año pasado de hacer una hermosa campaña y en la instancia final quedará afuera. Creo que ahora los muchachos entendieron el mensaje, el grupo está muy bien, la situación en el plantel, en la parte económica estamos trabajando bien, y en la parte de los hinchas nos están acompañando mucho, están dando mucho apoyo, entonces creo que se ha mentalizado la gente con este objetivo. Creo que nos ha tocado una zona linda, la cual estamos preparados para dar pelea hasta el último y creo que entramos como uno de los candidatos, como todos los años, y que bueno, decirle a la gente de San José que se quede tranquila, que tenemos un buen plantel para pelear hasta el último del ascenso. Nelson Portugal, presidente de Azucarera Argentina, bueno, contar un poco a la gente acá de la ciudad, ¿cómo es Azucarera Argentina? ¿Dónde está la cancha? ¿Los recursos? ¿Cómo lo generan? Sí, bueno, Azucarera Argentina se encuentra de acá de la capital a 70 kilómetros, atrás del ingenio de la corona, y bueno, tenemos socios, digamos, hinchas, que nos colaboren y nos ayudan para que el club siga, salga adelante, y bueno, y podamos mantener esta campaña que estamos teniendo el día de hoy. Bueno, está Concepción, está Llorens, ¿por qué no Azucarera el tercer equipo de Concepción en primera? Ojalá, es la idea, estamos trabajando para eso, para que, a ver si Azucarera puede estar en primera también, y bueno, y el año que viene tenemos tres clásicos ahí en la ciudad. Y esto es el balance de lo que nos dejó una nueva jornada en el campeonato tucumano, tercera fecha del petit torneo, Bella Vista con gol de JJ Morales que volvió al club de sus amores, le ganó 1 a 0 a Amalia, victoria de Marapa sobre Villa Mitre de Tafi Viejo por 2 a 1 con goles de Juárez y Díaz, el León del Este actual campeón tucumano, vuelve a estar en el protagonismo y buscará el bicampeonato. El descuento lo marcó Franco Flores, victoria de New Yorko sobre Atlético Tucumán, por dos tantos contra cero con goles de Carrizo y Daniel López, ganó el equipo de Jorge Salas. Nos vamos a la ciudad de Simoca para ver el triunfo de Concepción Fútbol Club, ante Alto Verde por 2 a 1 con goles de Celarayán y de José Moreno, con esta media vuelta marcaba el segundo tanto de los cuervos que tienen como técnico al mudo Galíndez, y Edgardo Sebastián Galíndez, director técnico de Concepción, Álvaro Brizuela el descuento para Alto Verde de Simoca, nueva derrota de Esportivo, jugó 3, perdió a los 3 el Juliano, mal arranque en esta segunda fase, Almirante Brown lo derrotó con este gol de Carlos López, ganó el Marino 1 a 0, ganó Santana 4 a 2, ante San Pablo Leo Pérez, el primer tanto de la tarde, va a llegar el segundo gol a través del goleador Diego Velardes, haciéndose presente en el marcador, va a descontar San Pablo con Antonio Ibáñez, definiendo por el medio del área, segundo tiempo, nuevamente se hace presente en la red el equipo dueño de casa, nuevamente Leo Pérez para el 3 a 1, y aquí Maxi Carabajal anota el cuarto tanto para Santa Ana, finalmente el descuento, el segundo descuento para San Pablo, lo va a convertir Juárez, vamos al partido por la permanencia, donde Unión del Norte consiguió gónicamente el empate, que le permitió mantenerse en la categoría, lo ganaba San Ramón con el gol de Segovia, y va a llegar en el minuto 49, el gol de Ronald Galván, para marcar de esta manera el empate, y la heroica remontada del equipo de Unión del Norte, para quedarse en primera división con este festejo, Unión del Norte seguirá en primera, descendieron Cruz Alta y San Ramón. Unión del Norte Unión del Norte